En verano de 2019, DJI entró por primera vez en el mundo FPV con un sistema digital que trajo una revolución impresionante, pero como complicaba mucho las cosas en ese mundo y sobre todo a los que eran nuevos, entonces poco después sacó su DJI FPV, un producto que trajo una polémica y un montón de odio más que amor, sobre todo en esa comunidad. Como esto también acabó siendo un experimento, pues este año le han dado otra vuelta de tuerca y nos han sorprendido con el nuevo Avatar, un producto que la verdad tiene sus bondades aunque aún le falta un poco de trabajo de software. Pero nos volvemos a dejar fuera al mundo FPV, ese mundo que realmente es la génesis de los drones. Así que hoy, 22 de noviembre de 2022, DJI saca una nueva unidad de vuelo de la que tenemos que hablar porque ¿merece la pena en los tiempos que corren? Hablemos de ello. Por cierto, qué horrible bigote, ¿no? Bueno, todo sea por mi apoyo al mes de noviembre. Como la mayoría de gente de este canal son hombres, entre los 35 y 40 ha llegado el momento de revisarse la próstata. A ello. DJI me ofreció su nueva unidad de vuelo que funciona con el nuevo Remote Controller y las nuevas gafas, las Gogels 2, también con las versión 2. Vaya lío de nombres. Pero la cuestión es que ya no estoy con el tiempo ni con las ganas de montar un nuevo FPV, aunque si me lo pedís lo puedo probar. Pero dado que me dio información a toda la documentación para que estéis informados el día del lanzamiento, este es mi vídeo informativo de qué va todo esto y también te voy a dar mi opinión porque esta broma por 250 euro dólares hay que mirarlo muy en detalle. Pues empecemos por ahí. ¿Con qué es compatible esta nueva unidad de vuelo? Es compatible con las DJI Goggles versión 2 y con las DJI Goggles 2. DJI FPV Goggles versión 2, DJI Goggles 2. Es casi lo mismo. Es un lío de nombres, ya lo sé. Pero con las dos es compatible. ¿Con qué más es compatible? Es compatible con el Remote Controller. El mismo que venía con el DJI FPV y el que viene con el Avatar. Pero no es compatible con el Motion Controller. Pero bueno, ¿a quién le importa el Motion Controller? ¿Verdad? ¿Qué más cosas trae esta unidad de vuelo? Pues lo más importante también es su sensor. Un sensor mucho más grande. 1 partido por 1,7. El mismo sensor que tiene el Avatar. El mismo sensor que tiene la Osmo Action. Y como tienen un campo de visión bastante amplio. Un gran angular de 150 grados. Pues la verdad es que en ese sentido estamos bien cubiertos. Dispara 40 megapíxeles. Y tiene una latencia bajísima que no es lo mismo dependiendo de las gafas que uses. Si usas las DJI FPV Goggles versión 2. Ahí tienes una latencia ligeramente más pequeña que si usas las otras. Pero es inapreciable. Tampoco te vuelvas loco si esta es tu obsesión. Lo siguiente y más importante es la resolución de la cámara. Ya hemos visto que el sensor es ligeramente más grande que la versión anterior. Pero ¿qué tal es la resolución? Pues una vez más, dependiendo de las gafas que uses, la resolución puede ser distinta. En cualquiera de los dos casos tienes 4K, 60 frames por segundo o 50 frames por segundo. Pero ojo, no tienes menos de ahí. Y esto ya sabemos por qué es. Es la limitación técnica de intentar mandar por la misma cámara la información a tus goggles. Y la que además tiene que grabar tu unidad de vuelo. Pero si quieres bajar de resolución, solo con estas puedes llegar a 120 frames por segundo. Mientras que con estas llegarías a 100 frames por segundo. En cualquier caso, si quieres hacer vídeo súper lento, cosa que no he visto nunca en el mundo FPV. Pues realmente aquí es donde tendría que irte tu decisión de compra. Pero sabéis una cosa, pasen los años que pasen, en el mundo FPV siempre, siempre, siempre vas a necesitar editar tu trabajo. Y para editar tu trabajo siempre vas a necesitar música. Música de acción o música que vaya como anillo al dedo a tus vídeos. Por eso he decidido hablar en esta ocasión de Epidemic Sound porque tienen una pedazo de oferta para la cibersemana espectacular. Por si no lo conoces, bueno, ¿quién no lo conoce? Pero por si acaso, Epidemic Sound es una librería de música en la que tienen 35.000 pistas de un montón de compositores famosos. He hablado hace no mucho de lo que yo uso, 90.000 efectos de sonido. Y ellos tienen el 100% de los derechos. De manera que no vas a tener ningún problema de copyright con YouTube o con cualquier otra plataforma. Pero lo que realmente me ha movido a incluirlo en este vídeo es que tienen una oferta a los 5 días sucesivos de la publicación de este vídeo, donde tienes una prueba gratis de 30 días, más luego dos meses con un 75% de descuento. Un auténtico pelotazo. Yo es que ni me lo pensaba. Echa un vistazo al enlace en la descripción donde podrás beneficiarte de esta oferta y saber un poco más. Recuerda, tiene que ser durante solo 5 días tras la fecha de publicación de este vídeo. Y si ves este vídeo más tarde, pues no te preocupes. Puedes usar ese mismo enlace y puedes contar con 30 días de prueba gratis. Pero bueno, lo suyo es lo otro. Espero que lo veas a tiempo y que te puedas aprovechar de ello. Sigamos. La siguiente gran pregunta es ¿cuál es el alcance? Porque en cualquiera de los otros dos teníamos OkuSync. OkuSync, precisamente en el Avatar tenemos OkuSync 3 mejorado, así que tenemos eso en la unidad de vuelo. Bueno, realmente no lo llaman OkuSync, pero realmente claman que son capaces de llegar hasta 10 kilómetros en FCC. Todo esto sin interferencias, en un espacio abierto, en fin, lo de siempre. Pero aquí es más cuestionable que nunca. Porque aquí depende mucho de la batería que uses en tu dron, del consumo que tenga tu dron y otros montones de variables que nadie quiere abrir ese melón para levantar ninguna polémica. Así que, ¿realmente llegas tan lejos? Lo dudo muchísimo. Pero seguramente que es bastante más sólido que la versión anterior. Seguramente puedes llegar hasta más lejos, seguramente la imagen no se deteriore tanto y seguramente puedas tener algo más de un mejor comportamiento cuando hay interferencias, gracias a que ahora mismo solo tienes una única antena omnidireccional que supuestamente te facilita la vida bastante. ¿Cuál es la otra gran ventaja que podríamos esperar de un sistema como este? Pues evidentemente tenemos que esperar la misma estabilización electrónica que tiene tanto el Avatar como la Osmo Action 3. Es la nueva versión de Rocksteady. Que aquí, una vez más, volvemos a tener que decirlo con mucho cuidado. Porque depende muchísimo de cómo tengas montado tu dron. Si tu dron está perfectamente anclada a su nueva unidad de vuelo, donde no hay vibraciones, donde lo tienes todo controlado, seguramente esto funcione bien. Pero en el momento en el que no esté tan instalada, tan bien instalada como debería, dudo muy mucho que funcione como es debido. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Te la tienes que comer, sí o no? No, desafortunadamente la puedes desactivar y desafortunadamente se graba toda la información del giróscopo y demás, aparte para que puedas hacerlo después en herramientas como Hero Flow. Hay un montón de vídeos por ahí fuera que te dicen cómo estabilizar el material del Avatar con Hero Flow. En este sentido, también lo podrías hacer y seguramente obtengas muchos mejores resultados que si lo haces de manera nativa volando tu dron. ¿Qué más tiene esta nueva unidad de vuelo que puede añadirle esteroides a tu FPV? Tiene un bitrate de 50 megas por segundo. Tiene la posibilidad de disparar en The Cine Like por si quieres editar los colores después. Dejo por aquí un tutorial de cómo hacerlo si es que tienes interés. Y tiene una cosa nueva que se llama modo Canvas. Básicamente es la posibilidad de configurar la interfaz de tus gafas añadiendo o quitando información que no sea relevante o que si te interese prestar atención nada más. Algo que siempre ha tenido el mundo FPV, dicho sea de paso, y que debe ser compatible tu controladora de vuelo para que todo esto funcione. Pero en cualquier caso, si es así, puedes configurarte lo que veas a través de tus gafas como te apetezca. Y ahora hablemos de precios, que ahora es cuando este vídeo se pone interesante de verdad. Otra vez tenemos la polémica de J.I. con los precios. ¿Cuánto vale esta nueva unidad de vuelo? 229 dólares, 250 euros. Puedes pensar, ah, pues no está mal. Si eso tengo vídeo 4K, tengo un alcance bastante importante, tengo estabilización electrónica, pues no está mal. Lo pincho en mi dron y afuera. Bueno, pues tienes que mirar un poco las cosas con calma, porque acuérdate que vas a necesitar las V2, o vas a necesitar el nuevo Remote Controller, o vas a necesitar las nuevas Google 2. Así que si empiezas a hacer números, el pack se te va a acercar muy fácil a los 900 euro dólares sin que te despeines. Y a eso tienes que sumarle tu propio dron, que quien más, quien menos, pues le va a gustar ponerse materiales decentes y te vas a acercar muy mucho a 1300, 1500. Así que estamos hablando de tener un sistema de FPV decente por 1500, pues, ¿sabéis qué ocurre? Que seguramente empieces a pensar, ya, pero está muy bien esta calidad digital, pero yo quiero usar mi GoPro porque estoy acostumbrado a GoPro y además puedo usar un frame rate de 24 frames por segundo. Así que eso es algo más añadir al carro. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Estamos hablando de 1600, 1700 en el mundo FPV, ¿recordáis cuando esto era barato? La verdad es que nunca ha sido barato. A medida que has querido poner mejores piezas, más baterías, infinidad de cosas, la historia se ha desmadrado de golpe. Pero nunca has tenido que hacer un desembolso grande desde el principio. Quizás ese ha podido ser el mayor engaño, ¿verdad? Pero la cuestión es que ahora mismo tienes una barrera de entrada altísima. Si estás viendo este vídeo en la semana del Black Friday, tienes una pedazo de oferta en el DJI FPV. Básicamente en torno a los 900 euro dólares. ¿Alguien en su sano juicio podría elegir ese camino en lugar del otro? Depende muy mucho del usuario que sea. Si te gusta la electrónica y sobre todo tener la flexibilidad de reparar cuando tú quieras, el DJI FPV no será para ti. Seguramente irás a ir por el otro camino. Pero estamos hablando de un desembolso considerable. Así que, ¿este producto está bien? Pues sí, está bien porque es atender una parte del mercado que estaba olvidada. ¿Pero realmente es un buen deal? Pues mucho me temo que parece que en los tiempos que corren, entrar en el mundo de los drones, más bien, entrar en el mundo FPV de una manera sólida y decente, se está acercando peligrosamente a los 1800. Qué tiempos aquellos cuando esto estaba al alcance de cualquiera, ¿verdad? Así que como conclusión podemos decir que bienvenido sea todo lo que ayude a evolucionar al mundo de los drones, cualquiera que sea el campo al que pertenezcas. Pero esta unidad de vuelo, haz bien tus números porque puede ser que acabes gastando más de lo que parece. Por cierto, hablando de gastar, si veis un montón de estafas en este vídeo donde regalo cosas, eso es mentira. Como habréis visto en las últimas semanas, he tomado la decisión de no sortear nada, ya que YouTube no hace absolutamente nada para evitar este tipo de estafas. Y de eso ya hablaremos porque lamentablemente ha habido mucha gente que ha caído desde mis últimos vídeos. En fin, grandes adquisiciones al mundo de los drones. El mundo sigue avanzando, cualquiera que sea la parte a la que perteneces este canal es para ti. Gracias por tu tiempo, no te olvides la oferta de Epidemic Sound y nos vemos más adelante con todavía bastantes mejoras y bastantes nuevos productos que llegarán antes de que acabe el año. Lo dicho, gracias y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.